Por primera vez después de meses y meses, la famosa ex conductora de televisión Inés Gómez Montt se presentó ante las autoridades para poder aclarar un poco su situación. Recordemos que la también modelo fue señalada junto con su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, de haber obtenido recursos de formas no muy legales, así como también se le adjudicaron otros cargos bastante fuertes, los cuales incluso hicieron que el Interpol emitiera una ficha en contra de los dos para que los buscaran en más de 190 países. Lo que mencionaron algunos medios de comunicación fue que este pasado martes, la ex conductora se tuvo que presentar y declarar por medio de una sala vía Zoom, siendo la primera vez que Inés se deja observar. Desde octubre pasado, el periodista Jorge Carvajal habló sobre esta situación durante su programa en shock. Él aseguró que Inés tuvo que hablar en compañía de sus abogados. Con sus propias palabras, el presentador mencionó. Hoy es 15 de marzo, la fecha en la que Inés tenía que presentarse junto a sus abogados en su primera audiencia para ver qué es lo que sucederá con su situación legal. Ella sí estuvo conectada, también estuvieron sus abogados junto con el juez. La audiencia la hicieron de manera virtual, porque Inés está quién sabe dónde. Aunque al igual que nosotros, Jorge Carvajal se preguntó si acaso las autoridades no pudieron rastrear la dirección IP de Inés y así dar con su paradero. Jorge Carvajal durante su programa también agregó A diferencia de otras audiencias con Inés, no se puede sacar el video porque tanto ella como su equipo legal pidieron que la audiencia fuera muy, muy privada. No quieren que nadie sepa qué es lo que sucedió y lo mantuvieron en privado. Esta no fue una audiencia pública. Aunque para este momento no se sabe absolutamente nada más de esta audiencia, es muy probable que en los próximos días se empiece a salir información. Probablemente en el club a un abogado se le salga a decir Oye, fíjate que yo estoy en el caso de Inés y pasó tal y tal y tal y tal. Lo cierto es que el nombre de la conductora ha estado en boca de absolutamente todas las redes sociales últimamente. De hecho, hace poco volvió a hacer tendencia en plataformas digitales porque su ex-suegra Tita Bravo dio a conocer que tanto Inés como su esposo Víctor Manuel sí estaban en vivo y a todo color en la Ciudad de México. Por si esto no fuera suficiente, Tita Bravo también confesó que la ex-conductora había comenzado a tomar desde que era muy, muy joven. Algo que la tiene bastante preocupada, pues sabe que sus nietos pueden heredar esta enfermedad. A través de una entrevista para la revista TV y Novelas, Tita aseguró Sí, claro, ella me lo platicó. Me dijo que empezó a tomar desde que tenía 11 años. Estábamos en una casa que tenemos en Acapulco y ahí me lo dijo. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.